No son tan ilusiones las noches que te di De mar y chas y que yo no intento discutir con él Lo sé, lo sé, lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocar el distancio Hay veces que me voy sintiendo solo Porque puso esa sonrisa y la fe de mí La sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que, que por cada hombre Se lloró como tú Pero, mi cita, me ocuparás con algo No es que el mío mejor lo doy Porque esta vez agachas la mirada Le pides que sigamos haciendo a mí Amigos para que maldita sea Algo no perdón Pero a ti te va Pueden parecer malas Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman tú Y solo por eso Tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si lo que eres mi deseo En que he fallado Recuerda que también a ti te pere no